Es que ¿por qué no lo está repitiendo tanto? No puedo. Es que me lo estoy prendiendo. Esther Espósito. Muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis super hiper mega bien. Hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Dani Martín. Que para quien no lo conozca, que aquí en España seguro que todo el mundo conoce a Dani Martín, pero para quien no lo conozca es un cantante de un grupo que se llamaba El Canto del Loco. Y tenía canciones maravillosas, porque yo amaba a Dani Martín en sus tiempos. Tenía canciones como esta. También me encantaba esta. O sea, unas canciones maravillosas con unas letras maravillosas. Así que no sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. Así que no sé qué ha hecho con la nueva canción que ha subido. Me he visto un pequeño trozo de la letra, no de la canción, pero no le pega, no le pega. No sé. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal. Por ahora vamos bien. Por ahora vamos bien. Esto sí es su rollo. Me esperaba algo distinto. En plan, que fuese más distinto a su rollo, porque es que no va a cuadrar cuando diga lo otro. La parte de la letra. La parte de la letra que me he visto. Vamos a seguir escuchando. A ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto del canto y se ha puesto a bailar. Estiré. Es que no me pega nada, 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 nada. Ahí, esa frase, o sea, es que no me pega nada, 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 nada. No sé, los otros artistas es como que pegaban, no sé. Pero no sé, el nombre y el apellido, no sé, a mí el nombre y el apellido no me pega ahí. No sé, no cuadra, no, no sé, no sé. Vamos a seguir escuchando. Que por cierto, ya pudo haber elegido otra foto para la canción, pero bueno. ¿Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros? Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto. Ha entrado Aaron Peeper, se han dado un abrazo de amor. Me molesta el rollito, me molesta el rollito, me molesta el rollito así que es más electrónico. La canción ese me gusta porque es muy su rollo, o sea, pero lo que no cuadra es lo de estar expositado, o sea, no cuadra nada. Es que no cuadra, socorro, socorro. Es que no tengo palabras, no tengo palabras para describirlo, o sea. Encima lo repite mogollón, 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 mogollón. Ha entrado Aaron Peeper, se han dado un abrazo de amor. Es el expositor, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. Es el expositor, la miro a ver si me mira y pasa del todo. Suena la foto del canto y se ha puesto a bailar. Es el expositor, ¿por qué no me miras si...? Es que ¿por qué no lo estás repitiendo tanto? No puedo. No puedo. Es que me lo estoy prendiendo. Ester Espósito. ¡Estro�! Yo la escribí por nosotros. Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto. Ha entrado Aaron Peepers y ha dado un abrazo de amor. A ver, con muestra de cariño está súper bien Pero se le hubiese currado un poco más la letra que va dedicada a ella Pero bueno, pero bueno, equis, totalmente Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo